En Aguascalientes, muchas mujeres han superado la lucha contra el cáncer de mama y ahora requieren de nuestro apoyo para contar con una prótesis esterna que les ayude a mejorar su calidad de vida. Es por eso que en conjunto con la asociación Por Ti, Por Ellas, te invitamos a sumarte a esta noble causa y a padrinar a una de ellas con la donación de una prótesis mamaria. Yo ya me sumé. Con tu apoyo podemos hacer una gran diferencia.